les traigo un nuevo vídeo mostrándoles la mostrándole mostrándoles tres de las cuatro monedas de 20 pesos me falta una moneda un diseño las puedes identificar porque tienen la y no me sé los nombres pero pero pues tienen nada a estos tres personas casos de del de méxico después tiene este centro dice 500 años de la fundación 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de veracruz esta es como de veracruz y acá está el miliano zapata salazar y pues acá si dice los 20 pesos y se ve esto a veces sale un poco tiene forma hexágono y en total pues son 60 pesos pero ya cuando los volteas pues siempre está el águila el escudo de méxico la bandera el águila representativa pero lo que vamos a hacer es esto igual pues 60 pesos así las conseguí bien raro con letra fea no importa pero acá 60 pesos todos son de la independencia si no me equivoco a mí mi hermana me decías dale me decía daliliano zapata pero bueno ya se lo olvidó por suerte pero si estas monedas de la independencia a ver listo con letra fea pero bueno pero bueno eso fue todo bye